señores muy buenas tardes como siempre un gusto el poder estar aquí ante ustedes un día más en la vida de todos nosotros gracias a dios este bueno quería comentarles ayer di y puse un mensaje en el youtube y en el aquí por youtube y en el facebook me estaban bloqueando no me dejaron subir bien mis vídeos tenía muchas broncas para subir los tenía que andarle dando de vueltas por todos lados no sé manejar bien esto soy solo entonces bueno afortunadamente dios nos dio algo de inteligencia y los pude ir subiendo con trabajos pero los subí y ayer si les puse veo con tristeza que me están queriendo bloquear se acabó el problema ayer mismo subí es antes de subir mis vídeos mi vídeo ayer mismo ya subió sin ningún problema cosa rara no no es culpa en realidad de los prestadores del servicio en mi opinión es culpa de los miserables esos que están a las órdenes los miserables babeantes como dice don ángel verdugo el cual que los bautizó así yo no fui fue don ángel verdugo y este en un programa que tiene muy ponderado muy 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 este muy muy tranquilo no como yo que me exalto es el no el muy muy ponderado dice sus verdades pero sin sin molestar sin sin levantar la voz siempre en un mismo tono cada quien tiene su estilo de hablar este pero bueno ya gracias a dios ayer subí mis mis vídeos sin ningún problema espero que el día de hoy también así suceda vamos a entrar en materia la idiota de la científica que se cree yo no sé quién le digo que la científica es una verdadera corrupta de lo peor este no le da el exceso para más tiene la ciudad junto con los alcaldes tiene la ciudad de echar la tienen tienen todos ellos la ciudad hecha un verdadero desastre baches falta de iluminación la inseguridad me enteré hace un rato es una hora cuando mucho que le dieron una paliza a mi nieto no lo he visto en dos años pero bueno este más pero pobrecillo va a cumplir 18 años que le dio una soberana paliza en la calle este y ni siquiera para saltarlo nada más por el gusto de de pegarlo a ese grado ha llegado esta esta este país no duden muchas la falta de educación del de los mexicanos la falta de de cultura muchas 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 cosas que hay no y a eso como decían con cien allá con ella era el chamaco en el rancho de acción cuando yo decía el rancho una de mis parejas estás mal con que tu rancho si en acapulco si ya quisiera yo estar ahí en un ranchito como ese yo lo viví gracias a dios me tocó la época bonita de acapulco en fin este así las cosas decíamos a todo esto añídele la violencia que hay por todos los despidos masivos que ha organizado el caín tabasqueño en contra de los mexicanitos que son fieles a su costumbre agachones cobardes y dejados hay a ellos este mientras que no levanten la voz no tienen derecho a solicitar ninguna ayuda de ninguna especie si no te defiendes tú quien te va a defender entonces defiéndanse no sean cobardes no sean agachones defiéndanse si igual le digo a a chencha y sus y sus soldaderas y a la josefita y sus anclitas de marina ya déjense de cobardías y de estar de vasallos lacayos de la de la corrupción claro ellos son corruptos por eso por eso lo aceptan porque ellos por lo visto deben de estar en el contubernio del dinero y si no no me lo explico o sea si me lo explico pero no lo quiero decir no quiero que me pase lo que a mi nieto y me mandan a poner una buena paliza a mi edad yo creo que ya no la resisto entonces este la idiota de la claudia no le da el seso para nada está ahí porque protegió dicen al anterior ensotanado mayor de méxico cuando méxico era república ahorita ya es una triste república bananera protegió a norberto carrera rivera a quien las malas lenguas no lenguas la mala memoria del mexicano no lo dice no se quiere acordar le prestaron el palacio de bellas artes creo que en la época de cedillo si mal no recuerdo en la época de cedillo de fox al principio de fox y acaso le prestaron al palacio de bellas artes para hacer una misa para sus padres no conocía al papá del mugroso este ensotanado que a mí me cae mal se le achacan contubernio con los pederastas que por eso lo corrieron del puesto que tenía y le dieron la liquidación y te vas a tu casa vas a seguir viviendo como rey pero ya no tienes ni voz ni voto aquí para afuera y que lo corren te ha acusado de pederastas en Estados Unidos y de proteger a pederastas sobre todo más que lo primero lo segundo entonces dicen las lenguas vespertinas que la idiota científica lo protegió con el colegio Repsamen y quiere ser verdadero dueño y como lo protegió se ganó además de ya ya era ella de las súbditas incondicionales y abyectas preferidas perdón del Caín Tabasqueño ¿por qué? porque hace lo que le dice entonces la puso ahí para poder él seguir robando del dinero del erario de la Ciudad de México de la Ciudad Color de Rosa que nos dejó Mancerita el que le gusta andar con los chones color de rosas este entonces mucho gusto no le critico eso pero yo lo que le critico es que no tenía derecho de haber hecho lo que hizo con los colores de la ciudad porque él no es el dueño de la ciudad o no era tan no era que ya ahorita ya está afuera está ahí en el Teatro Guiñol en la sucursal del Teatro Guiñol de Insurgentes y Reforma y tengo entendido que ya nada más son tres él y dos más los que integran la bancada en el Teatro Guiñol de Insurgentes y Reforma representando al PRD así de ese calibre están decaídos todo el mundo los ha abandonado ya nada más quedan tres que cobran su que cobran su sus emolumentos este mensuales pero bueno eso es parte de lo que le dieron como protección para que nadie lo quiera demandar por todo lo que hizo aquí en la ciudad en fin este regresemos con la tarada de la científica si no te cabe en la cabeza nada ya lárgate lárgate ese desquiciamiento del tráfico del día de ayer de los taxistas taxistas sin razón sí porque eso lo organizaron entre tus gentes y los líderes pseudo líderes porque si los taxistas tuvieran un 5 de inteligencia ya los hubieran mandado al caramba pero bueno ustedes así lo hacen y los otros que son dejados y creen que les van a dar no les van a dar nada nada entiéndanlo gánenselo ustedes perdieron todo lo que tenían por su soberbia porque como eran los únicos que podían prestar el servicio perdieron claro luego les aparecieron los taxis piratas de los Pantera de los Pancho Villa en fin otras agrupaciones politiqueras que puros este puras bellas personas malandrines algunos de ellos no todos gracias a Dios pero bueno integrantes de un grupo muy violento que fue que es los Pantera y el otro los Pancho Villa frente popular Francisco Villa Francisco Villa fue un revolucionario un gran hombre y estaba retirado con el miserable de el barbas de chivo este Emiliano Carranza el no Bobregón perdón no fue no fue el barbas de chivo que fue el desgraciado del Álvaro Obregón corrupto lo mandó a matar él estaba tranquilo sembrando en su granja de tenía su granja de canutillo y lo mandó a matar ¿para qué? para que no se le fuera a levantar el nada más en su contra porque él pensaba reelegirse por eso lo mandó a matar esa es mi opinión obviamente en la historia no va a aparecer eso nada más va a aparecer que lo mataron no va a decir quién lo mandaron a matar como todo en México se basa en la mentira en el engaño ¿sí? el mito de la revolución mexicana que sí existió pero no como la cuentan estos miserables que bien dice el refrán popular la historia la escriben los vencidos jamás los vencedores ¿sí? entonces la 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 revolución mexicana está rodeada de misterios y de claros oscuros y de cosas raras ¿por qué? porque muchas de entrada a la base está mal otro día nos echamos un ram cuando quiera para que vean que es pura mentira el inicio de la de la revolución mexicana que empezó en realidad debería haber empezado con el asesinato de los hermanos Cerdán en Puebla pero no se pospuso y se pospuso y nunca estalló hasta el año de 1911 sí hasta el 11 11 y luego les voy a ver la fecha exacta de cuando estalló la verdadera revolución mexicana encabezada por el barrón de cuatro cien ejes por el centablo del norte y muchos otros que se les fueron uniendo en el camino y ahí apareció muchos muchos este nateras este quien otro así que en fin los voy a los vamos a estar viendo estos después en fin la tarada esta regresando como siempre las tarolas decíamos nosotros de la Claudia ayer organizaron entre ella y sus secuaces a los taxistas para enseñarles el músculo a los de Uber y de Cabify y empresas que pagan impuestos empresas que tienen un muy buen servicio y buenos precios no como las ratas esas que traen los taxistas que alteran todo para alteran algunos no todos pero hay gente hay gente educada y de buena fe entre los taxistas y este los estafan con las con las placas las placas deben de ser un trámite que ok si cueste pero no cueste 100 mil pesos o 150 mil pesos por fuera le pagan al pseudo líder 150 mil pesos por juego de placas y ese las da y él las paga en 5 mil pesos vean todo lo que se ganan estos miserables auspiciados por el que esté en la silla del gobierno del distrito federal son miles y miles millones de pesos los que se llevan estos miserables pero bueno mientras que los mexicanitos no se acuerden que dice la la tan manoseada constitución política de esta república ahora bananera pero tiene su sus orígenes la constitución de 1917 que ya no es la misma obviamente pero bueno ahí está y esa constitución marca claramente que una persona se puede dedicar a trabajar en lo que sea legal o sea no me sé exacto las palabras pero cada persona puede elegir el trabajo al que se quiere dedicar siempre y cuando sea honrado y pague sus impuestos tan fácil como eso y luego el gobierno está obligado a darle la seguridad y darle los medios para que pueda desarrollarse en el caso de los taxistas que le venden las placas y o que se las venden se las venden en 3, 4, 5 mil pesos no es 100 o 150 mil pesos o sea eso es nada más para estafarlos y los mexicanitos que son mechones y cobardes dejados y demás cosas lo aceptan y pagan con mucho gusto esa situación pero bueno es para que vean como son los rateros del gobierno y no de ahorita desde siempre entonces por eso es que yo cada día digo que voy a buscar a los señores de la del consejo nacional ciudadano y siempre se me olvida espero que en un rato más si los pueda yo ubicar hoy sin de hoy no pasa yo creo mañana más tardar ya estoy inscrito en ese grupo de personas preocupadas por este país entonces este pues bueno esa esa manifestación que organizaste idiota Claudia no es de científicos es imbéciles si y eso es lo que tú eres una verdadera imbécil no es posible que no pienses digo si es posible tan es posible que lo hiciste esa manifestación provocó un caos vehicular en la ciudad de de México caos que tú debes de estar viendo que no sucediera pero como no te da para más más que para decirle a tu amo y señor sí 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 con la baba en la mano escurriéndote la boca ponte un mandil para que no se te manche la ropa sí y decirle sí a tu loco jefe que es el caín tabasqueño esa esa marcha esa manifestación de los taxistas provocó contaminación yo sé que tu escasez de cerebro y tu escasez de inteligencia no te lo permiten ver pero bueno esa es la triste realidad ¿y qué pasó? estamos orgullosos de lo que estaba pasando y los 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 pobres taxistas que paguen las consecuencias dejaron de trabajar varias horas ¿quién les va a dar el dinero que dejaron de percibir en ese tiempo? nadie eso no lo ven ellos que lo único que están haciendo es ensalzar a los idiotas corruptos de sus líderes para que sigan abusando de ellos pero hay a ellos que no quieren ver sigan siendo babeantes como zombies yo no me niego a ser parte de ese grupo de gente sin capacidad intelectual tengo mucha gracias a Dios y como le dije el otro día a un amigo este no me gusta que me vean la cara que me hago yo tonto en grado superior para no pelear con la gente es una cosa pero de ahí a que yo sea tonto no lo soy no me considero así entonces me considero una persona que piensa que razona que ve las cosas y sobre todo una persona que no se deja en lo más mínimo apantallar por ningún idiota ¿sí? y menos por un imbécil como el cliente tabasqueño corrupto asesino de lo peor y ahí está impuesto por el capital extranjero ¿sí? dijo que no iba a ir a ah se hace el muy muy perdona vidas no tengo a que ir a a la reunión de del grupo los 20 no imbécil no vas porque no tienes la capacidad intelectual ni lingüística para poder hablar con uno de ellos todos los líderes de los países que van son gente que hablan dos y tres idiomas y tú ni el español entonces no me vengas con cuentos de que tú eres mucha pieza y no vas que los desprecies no idiota no vas porque no sabrías ni siquiera comportarte ¿sí? no ibas a saber ni en dónde estabas parado y a la hora que te hablaran ibas a poner tu cara de idiota y no ibas a saber ni de lo que te estaban diciendo porque ellos no aceptan ni siquiera a un traductor cuando están platicando entre ellos por eso no vas no porque les perdones la vida a vos ni porque los consideres menos les voy a mandar una carta idiota la carta la van a mandar a la basura porque eso es ella donde debías estar tú también pero voy a mandar a Ursúa y voy a mandar a Marcelo no nos mandes van de paseo no nos van a recibir ellos van a andar ahí de lambiscones y viendo a ver a ver con quién platican pero sin tener acceso a las reuniones de peso ¿sí? así es que es un gasto inútil el que vas a hacer en mandar de paseo al corrupto de Marcelo y al idiota de Carlos Ursúa porque mira que agachón y cobarde de veras que triste papel es suyo señor Ursúa no lo conozco ni quiero conocerlo ya lo considero una persona por demás indigna una persona agachona y cobarde que le hacen lo que se le pega la gana y usted tiene la capacidad de imbécil de sonreírse a todo lo que le hace su patrón con tal de tener dinero que triste primero como digo yo ustedes están ahí hasta la ignominia por el dinero yo no va primero mi dignidad y mi orgullo de ser humano que andar de agachón así es que digo no vale la pena Ursúa Marcelo ya lo conocemos corrupto ladrón se robó 1800 millones de pesos nada más de la línea dorada en sus últimos meses en los últimos dos meses de su triste paso por la ciudad por la jefatura del gobierno de la ciudad de México pero bueno bien merecido se lo tienen mexicanitos síganle los felicito van de campeonato rumbo a la quiebra hasta luego que estén bien que descansen